Hola a todos, aquí estoy en un nuevo episodio de PES 2006 Online, en donde vamos a jugar entre 4 Así es, estoy con mi amigo Javier, ¿Javier me escuché? Si, si, si Bueno ahí está Javier, nos lo está hablando ahora Vamos a jugarle contra el mismo one, que le gane el otra vez 2-0 Y un amigo ¿Qué hago el equipo? ¿Barcelona? ¿Qué pasa el Barcelona? Ya, teniste vos, teniste vos ¿Cuánto? Ahí Están girando manchas también, estoy seguro No, balón ¿Vamos real? Clásico, se viene el clásico Tengo un cupulador de mierda, pero no tengo buen hijo Ya, vamos Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos Será interesante a ver cómo empiezan el partido Ya voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Hay que acerirte Dale, dale Buena Así hay que defender No hay nadie No hay nadie Al medio, al medio Toma, fuera Salen a gran velocidad Sí, para abajo Buena Voy abajo con cualquier cosa Pase Le quito el balón y frenó el ataque ¿Qué pasó ahí? No hubiese sido una sola Buena Pase ahí Que buena Voy abajo, voy abajo, voy abajo Voy abajo No Eh, penal Buena Pena, buena Sorry ¿Quién lo hace? Lucha Ponle vos Ya Podrá ponerlo No, pero que weón No, se ha ido un poco lejos del poste izquierdo No, se ha ido un poco lejos del poste izquierdo Se veía Se veía Ya, por lo menos, por lo menos, no tiene un portero, así que es un buen Si Weón ¿Te das cuenta que le poniste un penal? Si Si Vamos a seguir armando Es para que se ven Para que le tenia De dar la guita Raúl ¿Vai tú? ¿Vai tú? Pueden pegarle al balón desde la derecha Pueden pegarle al balón desde la derecha No, 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 no Ya, p*** Merlin Bolaso, güern, güern, buena Buena, güern Sorry Sorry Buena asistencia, el gol, muy bien ¿Quién habrá mandado esa asistencia? Bah Ya van, adelante, adelante Vamos No Buena, menos mal Ahora, ahora te hago loco Pasa, pasa, pasa Cuidado, si que buena, solo, solo Golazo, weón Buena, weón ¿Quién le habrá mandado nuevamente ese sustenso, weón? Por la puta, weón Mata ahí, toma, solo, solo Solo, solo, solo Espera Espera el ruco Lo unido se le vaya ahora ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Al medio, al medio, al medio Se fue Uy, que weón Que weón Tus seguidores están muy decepcionados con ese tiro Que weón Que weón Porque no faltando, weón Weón Aquí weón Que weón No 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 das No no no, no quiera Quí weón Jajajajajaja Right, right, right Ahí está. Pase Buena Uy ¡No lo puede fallar! ¡Uff! ¡Que chacho! ¡Le pegué despacito! ¡La defensa le dejó tirar! ¡Tienen que estar muy cerca! ¡Dale! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uff! ¡Se me ha enseñado! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Deja, deja! ¡Va a enganchar! ¡No! ¡Un gol increíble! ¡Volvemos de nuevo al principio! ¡60 minutos de juego! ¡Bien! ¡Abra el medio! ¡Buen paso en profundidad! ¡Uy! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡No quiero! ¡Bien! ¡Yo no sé qué sería ahí, ¡Bien! ¡No lo creo! ¡Sácalo! ¡No! ¡Bien! ¡BALÓN! 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 ¡Pero hueón! ¡BALÓN! 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 ¡NOOOOO! ¡No dais falta! ¡Está enganchado! ¡NOOOOO! ¡Saca a la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡NOOOOOO! ¡BALÓN! 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 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Aní! ¡Puera, a un abrazo! ¡No! No se, no se, estoy adelantado, estoy adelantado, si, si va, si va, si va, ahora pasa Pero que wea, debe ser gol, debe ser gol, que wea, que wea, le pegue despacito, mira, coche de tu madre Oportunidad al contragolpe, no tiene a nadie a quien pasar, no le pase, no le pase, no le pase, dentro del área de penalti Vamos a unquear, 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 unquear Que bonito, que me solo, mira, que buena, solo, voy arriba, voy arriba, patia, patia, porazo, porazo, porazo Entrará esta vez, oh, no, no pasao, wea, ha pasado y el espacio libre directo a la espalda de los defensas ¡Magnister Roil! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, no, yo vuelvo! ¡Madre! ¡Pero conche! ¡Mortero, ¿recudeado no?! ¿Qué? ¡Que? ¡Que huye! ¡Conche! En su madre! Me cago en el puto de alma libre Un repito La tira de ella, es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Pensa al peso, el mismo gol que pide ella Toma ¡Toma! ¡Ahhh pero weón! ¡Conche tu madre, hombre! ¡Está aquí! ¡Ahhh pero conche tu madre la venta de un culiao! ¡Que te hagas con tu mamá! ¡Si conche tu madre la venta de un sonante! Bueno, espero que les haya gustado este capítulo, este partido emocionante, con muchísimos goles, tuvieron 12 goles en total, con un portero invisible, así que nada, nos veremos en otra oportunidad, ahí se ve.